Luis Jorge Arnau, qué gusto saludarte, bienvenido director de la revista Mexicanísimo, me encuentro en Torreón y en aquel momento en que ese viernes Lucero transmitió contigo la imagen del mundo hablando de los lugares que tenían un nombre muy extraño. Resulta que por aquí hay una mujer que dice yo no tengo comunicación, no tengo internet, no tenía manera de mandar los nombres de otros lugares, pues que yo creo que les mandamos un saludo el día de hoy. ¿Qué te parece Luis Jorge? ¿Quieres escuchar cómo se llaman? Encantado de la vida, hola Fer. Hola, fíjate. Dice que ella se dobló de la risa con el nombre cuando le dijeron que una de las personas que trabajaba con ella vivía en Gatas Mochas. Gatas Mochas, no lo había oído. Charcos de risa. Yo saludo a la gente que vive en Gatas Mochas, en Charcos de Risa, en La Gedionda, en Las Tetas de Juana y en El Ejido 20 Amigos. ¿Cómo la ves? Eso, muy bonito. Son nombres raros de las poblaciones en Torreón, mi querido Luis Jorge. De hecho, Coates de Australia está ahí en Coahuila. ¿Coates de Australia? Sí, es una población de Coahuila, fíjate. ¿Coates de Australia? Así se llama la población. De hecho, se hizo un documental hace un tiempo. Y la población que está mencionada aquí, pues por ahí está en Coahuila, es de las que estaban en la lista que mencionamos. Fíjate nada más. Habría que averiguar por qué. No, pues porque se juntaron los cuates de Australia. Pero explícame, compo, ¿por qué se llama Las Tetas de Juana? Eso no te lo puedo explicar así en el radio. No, pues eso suena a una cosa extraña. O La Gedionda. Esa está difícil, ¿no? Sí. No, hay nombres en México espectaculares, ¿eh? Y espectaculares porque hay que disfrutarlos, ¿no? Por supuesto. Hoy vamos a hablar, y esto me encanta porque nos va a hacer un test, a todos los que estamos en este momento escuchando el programa. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tan mexicano eres? Arráncate, mi querido Luis Jorge Arnau. Te escuchamos. Fíjate que siempre se hacen encuestas de todo tipo. Hace ratito estabas platicando precisamente sobre encuestas que se hacen. Bueno, nosotros hicimos una encuesta simpática, tomando en cuenta mucho la opinión de los lectores, para ver qué tan mexicano eres de muchas cosas que suceden en nuestro país y que siempre hablamos de ellas, pero no las aplicamos. Entonces, ahí les van 20 preguntas a ver qué tan mexicanos o mexicanas somos y hasta dónde nos hemos metido a las tradiciones y las costumbres de nuestro México. Y empezamos con la número uno, que es preparar un mole. No comerlo, no mancharse la camisa o el mantel, sino prepararlo, todos los ingredientes. Porque toda la gente dice que somos mexicanos del mole. Bueno, ¿quién lo ha hecho con todo y chocolate y todo esto? Entonces, ahí va la primera pregunta para que vayan viendo. La segunda es pasar la noche de Día de Muertos en un panteón. Toda esta ceremonia que se hace aguantando el frío, echándose su pulquito con los muertos, el pan, el incienso. ¿Quién realmente? Ahora, siempre hablamos de los Ceremonios de Día de Muertos. ¿Quién se ha pasado una noche de Día de Muertos en el panteón? Va la tercera. Subir en el mismo día a la pirámide del sol y la de la luna en Teotihuacán. Esa era una ceremonia que hacían los antiguos teotihuacanos. Y entonces, siempre las vemos, hablamos de ellos en las fotos, a ver quién ha subido una. Y no se vale inventar pretextos con la asiática y las rodillas flojas y ese tipo de cosas. La cuarta. Para los hombres, vestirse de charro. O para las damas, pues de china poblana o de trajes mexicanos. Pero completo. O sea, ¿quién tiene un traje mexicano completo que lo pueda lucir con orgullo en algún evento? Va la número cinco. A ver cómo vamos. La cinco es, sobre todo para los que viven en la Ciudad de México, empujar una trajinera. Todo mundo se ha subido, todo mundo festeja, todo mundo se pone hasta atrás. Quiero invitarlos a que tomen la pértiga, la claven en el fondo del lago, empujen a 60 borrachos que están arriba. Y entonces ya veremos qué tan mexicanos somos, ¿no? Y además los borrachos cantando el rey y todo este tipo de cosas, ¿no? Que ya se pesen más pesados, pues. Ya están más pesaditos. Ya pesan más, pues. La número seis. Ir a una peregrinación. Y si duermen en el camino, cuenta doble esta, ¿eh? O sea, más allá de las cuestiones del folclor, realmente adentrarse en el fervor de los mexicanos que pueden recorrer cinco o seis días hasta llegar a la Villa de Guadalupe, a San Juan de los Lagos, a Zapopan. ¿Quién se ha... El Señor de las Maravillas en Puebla. Y hay muchísimos, casi cada población ahí. Y bueno, ¿quién se ha echado una? Aunque sea de un día, ¿no? La número siete. Llevar serenata. Con mariachis o al menos con un trío. Y lo digo por las damas que están contigo ahí. No importa que sean hombres o mujeres. Ahora estamos muy liberados. Se vale llevar... No sé si ahora se diga en vez de llevar gallo, llevar gallina, ¿no? Pero este... Que también se vale llevar gallo las mujeres a los hombres. O llevar pollo, vete a todos a ver. De acuerdo a la economía, ¿no? Sí, desde mariachis de nueve elementos hasta una guitarra de un cuate y con eso es suficiente. La número ocho. Comerse un chile habanero completo. El chile habanero es la joya de la corona yucateca. Bueno, a ver quién se ha comido un chile habanero, ¿no? Ese sí está para retar el valor. Vamos a seguir con la nueve para que nos dé tiempo. La nueve es cantar el himno nacional completo. Porque no sabemos una estrofa y a medias. Ya ves todos los artistas que se equivocan cuando lo cantan en los... Pero en realidad, después de que quitaron una que ensalzaba a Santa Ana, nuestro himno tiene diez estrofas, ¿eh? Habría que ver hasta dónde nuestros hijos nos enseñan a cantar el himno de adeveras. La número diez. Ir al Palenque en la Feria de San Marcos. La Feria de San Marcos es la feria número uno del país. Hay que ir, aunque no le gusten a uno los gallos, puede uno ir a los conciertos. Pero en Merito Aguascalientes hay que ir a San Marcos. La número once. Hacer una tortilla. Parece mentira, pero mucha gente no sabe hacer tortillas. Y la tortilla tiene su técnica a partir de la masa. Mucha gente lo puede explicar. Pero en realidad, todos somos muy tragones, pero no somos muy buenos para preparar tortillas. La número doce. Hablar un par de frases en un idioma originario. Desde los buenos días en Náhuatl, en Maya, en muchas gracias. Simplemente por el placer de escuchar cómo se oye el tarasco. Acérquense un poquito. Y es una manera también de relacionarse con México. Ay, nos encanta escucharte. Es una delicia. Cuéntanos cinco o seis más. Vámonos rápido. Dentro de qué tan mexicano eres. Nadar en un cenote. Ir a Yucatán. A los yucatecos. Ir a Yucatán y nadar ahí. La otra, la catorce, muy rápido. Comer hormigas o chapulines. Y acuérdense que en muchos de ellos es un plato vivo. En Oaxaca y Chiapas se las comen vivas. La siguiente. Ir el doce de diciembre a La Villa. O el doce de octubre a Zapopan. O a la fiesta fuerte. Y voy a terminar con dos más para que nos dé tiempo. No, todas. Toda la lista, a las veinte. Está padrísimo. Esta parte del programa. Qué bonito lo que nos estás diciendo. De veras si somos mexicanos. Va a la número dieciséis. Fíjense, es una cosa que hacemos muy poco. Que es tomar el transbordador de La Paz a Mazatlán o a Topolobampo. Era la única forma de comunicarse con una parte del país durante muchos años. Y todavía siguen siendo los transbordadores que nos permiten cruzar el Mar de Cortés. Es muy barato y es la ruta que usa la gente de todos los días para acercar a la península con México. Una noche en el mar, muy económico y vale la pena. Vámonos a la diecisiete. La diecisiete es hacerse una limpia en Catemaco. Limpia de cartera. Los brujos, además de quitarte tu dinero, te pueden quitar el mal de ojo, los embrujos, el mal de amores. Allá a la orilla del lago, entre los changos y todo este tipo de cosas. Y irse a ver los mitos y los chamanes de nuestro país. La número dieciocho, un baile de pueblo. Estos bailes de banda y guaracha o de salsa y tambora. Los que se ponen lo que te cuestan cincuenta pesos ahorita, ochenta pesos en la taquilla. Hay que ir a uno de esos bailes, acercarnos a la fiesta mexicana. La número diecinueve, beber un vaso de pulque. Yo sé que para muchos es muy baboso y todo lo que sea. Total, luego se lavan los dientes, pero hay que hacerlo, ¿no? Y la número veinte, construir una piñata, pero con olla, con engrudo, papel de china. No se les va a ocurrir hacer una de Snoopy o de Barney, sino una de las tradicionales. ¿Quién ha hecho una piñata? Pues vamos a ponernos a trabajar y vamos a ver de estas veinte, qué tan mexicanos somos. Vamos a ver el que tenga más de trece aciertos, ya sería como José Alfredo Jiménez. Si ya tienes entre diecisiete y veinte de estos, ya te podrías considerar el águila de la bandera o del nopal, ¿eh? Ah, yo tengo otra, ir a las luchas. Ir a las luchas, esa es maravillosa. Ay, oye, cómo no, por supuesto. No, y hay algunas otras que se pueden agregar a otras encuestas para ver qué tanto, si nos metemos a no solamente digamos que somos mexicanos. Ahí les dejo la tarea con estas veinte que hay que llenar. Hagan su bucket list para de aquí a un año. Gracias. Un abrazo, mi querido Luis Jorge Arnau, director de la revista Mexicanísimo, que Mexicanísimo es una revista que es una muy buena noticia para México. Siempre trae algo de México. Bueno, todo es México. Y siempre ahí encuentras cosas muy positivas, mucha cultura, mucha educación, cosas bien bonitas. Gracias.